Bueno, lamentable lo que ha ocurrido, inexplicable también. Manizales es una sociedad muy pacífica. Francamente yo creo que hay algo fortuito. Seguramente hay quienes dicen que problemas de ubicación, de espacio, no importa. Pero esto no debe volverse a repetir. Lo que necesitamos es reflexión, no una riña de gallos. Eso no tiene sentido. No había, por lo tanto, ambiente para este foro, pero yo sí quiero que se repita o por lo menos yo quiero tener la oportunidad de contarle a los manizaleños y caldenses mis propuestas concretas para el Eje Cafetero, para Caldas. Y además pedirle a Caldas que me acompañe en esto, que me dé su voto. Es la primera oportunidad real que tiene Caldas de tener un presidente y yo creo que es justo pedirles que no la desaprovechemos. Tendré que volver a repetir este mensaje o hacerlo cuando los organizadores lo dispongan.